Graba en la penca del maguey tu nombre unido al mío entrelazados como una prueba ante la ley del monte que ahí estuvimos enamorados tú mismo fuiste quien buscó la penca la más bonita, la más experta y hasta dijiste que también grabará dos corazones con una flecha ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto, que son palabras yo estoy tranquila porque al fin de cuentas en nuestro hilo las pencas hablan la misma noche que mi amor cambiaste también cortaste aquella penca e imaginaste que si la veía para ti sería como una afrenta se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche y que a su modo él también podría reprimir arte con un reproche no sé si creas las extrañas cosas que ve en mis ojos tal vez te asombres las vueltas nuevas que el maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres a la vez ¡Gracias! ¡Gracias!